Tenemos el privilegio de tener a dos invitados que están, por supuesto, hoy en la agenda de todos nosotros en la Argentina y por supuesto en la agenda también de investigación mundial en el tema que nos ocupa con el tema de la pandemia y han tenido la deferencia de acercarse a la comisión y presentarnos un poco cuál es la situación actual tanto en el tema de la elaboración de una de las vacunas que más avanzadas está en este momento en el mundo en investigación. Como ustedes sabrán, hay un desafío que es un desafío científico, ¿no es cierto?, que es el que mencionó el doctor Yedlin al inicio, que es, bueno, hay que demostrar en el ensayo clínico que la vacuna es segura y es eficaz. Nosotros creemos que va a ser así, pero así todo, como hombres de ciencia, esto debe ser verificado y debe ser demostrado sobre todo, ¿no? Pero por otro lado hay un desafío industrial y la decisión de acometer el desafío industrial requiere de más de un productor porque es imposible abastecer al mundo con 2.000 o 3.000 millones de dosis de vacunas desde un solo sitio. Imagínense, en un plazo corto además, nadie tiene esa capacidad. La idea de compartir la tecnología con diferentes centros, ¿no es cierto?, en diferentes regiones y habiarnos elegido a nosotros para abastecer a nuestra región de América Latina hispanoparlante es un honor.